¡Viva los estudiantes, cariño de las alegrías! Son aves que no se asustan de animal ni policía Y no les asustan las balas ni el ladrar de la cauría Que harán esa mala cosa, que viva la astronomía ¡Viva los estudiantes que rujen como los vientos! Cuando les meten los oídos, sotanazos, regimientos ¡Viva los estudiantes, cariño de las alegrías! ¡Viva los estudiantes, cariño de las alegrías! ¡Viva la literatura! ¡Viva los estudiantes, cariño de las alegrías! ¡Viva los estudiantes, cariño de las alegrías! ¡Viva las alegrías! ¡Viva los estudiantes, cariño de las alegrías! ¡Viva los estudiantes, cariño de las alegrías! Descubren lo que se esconde adentro del confesorio Ya tienen el mercadito que llegó hasta el purgatorio Que harán besar a la cosa los libros explicatorios Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia A la bolsa de la sacra le bajó las indulgencias Porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia Caramba, esa mala cosa, que viva toda la ciencia ¡Viva Chile! ¡Viva los estudiantes! Desde Lille, el norte de Francia, chilenos, estudiantes, estamos con ustedes Somos poquitos, hay algunos que acá no están, no vinieron hoy Pero estamos con ustedes, los apoyamos siempre ¡Fuerza, chilenos! ¡Fuerza, estudiantes! Eh oui, aquí en France, nous allons essayer de vous aider De la meilleure manera qu'on puisse C'est-à-dire en mettant en place des actions En faisant connaître votre problème à tout le monde Et agir En tout cas, ne perdez pas l'espoir, gardez la foi Et vous verrez qu'un de ces jours, tout ça va bien s'arranger ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!